Hey David, ¿y aquel no es el compadre que va allí? Daris, sí, ese es el compadre, pero ¿para dónde irá él a estas horas? Yo no sé, vamos a preguntarle, ven. Hey compadre, ¿y para dónde usted va a estas horas? No sé, voy a buscarla y no sé qué haré. Bueno. No le digas nada, no le digas nada, que la vida es corta y no cura nada. No le digas nada, no le digas nada, que la vida es corta y no cura nada. Se lo dije a mi compadre, que no fuera para allá, porque ella no estaba sola, ella estaba acompañada. Yo no sé con quién, diga si usted bien, para que se dé cuenta, cómo es su mujer. No le digas nada, no le digas nada, que la vida es corta y no cura nada. No le digas nada, no le digas nada, que la vida es corta y no cura nada. Yo hace tiempo lo sabía, pero no comprendía, porque su mujer salía, siempre de noche y de día. Hasta yo ya me di cuenta, de la jugada perfecta, si ella es una coqueta, que a mi compadre no respeta. No le digas nada, no le digas nada, que la vida es corta y no cura nada. No le digas nada, no le digas nada, que la vida es corta y no cura nada. No le digas nada, mi compadre, échese para allá, mi compadre, échese para allá, mi compadre, no le demente a eso. No le digas nada, no le digas nada, que la vida es corta y no cura nada. No le digas nada, no le digas nada, que la vida es corta y no cura nada. No le digas nada, que la vida es corta y no cura nada. Que se vaya, que se vaya con Reino, que salga, o con David, que se vaya, y con Daris también, que salga, y por qué no con Raúl, que se vaya, o con Rubén, que salga, con Luis, que se vaya, ay hombre, hombre, que salga. Que se vaya con Jero, Jesús. No le digas más, y haga lo que quieran, no le digas más, y débase, y haga lo que quieran, no le digas más. Que haga lo que quiera Que se vaya Con Tony G Que salga O con Willy Que se vaya Con Osvaldo Vera Que salga Ay Dios mío Que se vaya Con La Ponte Que salga Con Piloto Que se vaya Que salga Dime si está todo Y mira para que te conformes Si tú quieres también te puedes ir Con Miguel Y con Manuel Valle también Dale Mente